Vamos a hacer contacto en vivo con Armando Gómez, periodista de la cadena Aliada CB24. Armando, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cuál es la situación en este momento en Costa Rica. Esas personas que están albergadas, más de 5 mil. Hay que estar muy atentos todavía. ¿Sigue lloviendo? Efectivamente, primero que todo, buenas noches. Buenas noches. Caterin, un placer saludarte desde Costa Rica. Te cuento rápidamente que el balance de personas fallecidas, efectivamente, como usted lo destaca, son 7 mil y más o cerca de 6 mil personas que han sido trasladadas a albergues de la Comisión Nacional de Emergencias debido a la emergencia causada por la tormenta tropical, Ney. Este es el último balance que ha ofrecido hace instante la Comisión Nacional de Emergencias, que es como el organismo de protección civil o de resguardo en caso de emergencias, Caterin. ¿Cuál es la zona más afectada, amigo, en este momento? ¿Qué pasa en la capital, en San José? ¿Hay algo que atender, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas más vulnerables? Caterin, para darte una idea, la zona más afectada es la provincia de Guanacaste, al noroeste de la capital, San José. Esta zona ha presentado inundaciones llenas, ríos desbordados. La otra zona mayormente afectada es el Pacífico Central. Esta onda tropical tiene la particularidad de que, aunque se está alimentando, aunque se está desarrollando en el Caribe, su afectación está en el Pacífico, en el Pacífico costarricense, y ha provocado que la Comisión Nacional de Emergencias tenga que atender o, por lo menos, tenga que acudir o habilitar 80 puntos o 80 albergues para ayudar a estas personas. En este momento, en Costa Rica, está lloviendo. Empezó a llover hace menos de cinco minutos, porque forman parte también de un poco del ciclo climático, de los efectos de esta tormenta, Caterin. Bueno, amigo, te agradecemos muchísimo. Armando Gómez, periodista de CB24 desde Costa Rica, quien amablemente nos has atendido esta noche. Esperemos que la situación mejore en las próximas horas, desde el punto de vista meteorológico, que los daños no sean tan graves y que las autoridades puedan seguir ayudando a la población. No te preguntes sobre eso. ¿Qué tal la ayuda a la gente? Por un lado, la Comisión Nacional de Emergencias ha activado una serie de comités locales de la propia comisión para poder ayudar a las personas. Hay personas que están atrapadas en el Cerro de la Muerte. Estamos hablando a cerca de 3.000 metros de altura hacia el sur de la capital, San José. Estos reportes ya están siendo procesados y la ayuda ya está llegando hacia estas personas. Un aspecto que, si usted me permite acotar, es el tema del partido eliminatorio entre Costa Rica y Honduras, que de momento ha sido trasladado hasta el sábado a las 4 de la tarde, tiempo Centroamérica. Eso sería 6 de la tarde, tiempo del este de los Estados Unidos y de República Dominicana. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias por este contacto, por todo el reporte. Estaremos muy atentos de la situación allá en Centroamérica, en Costa Rica, en Nicaragua también. Que tengas buenas noches. Buenas noches.